En el marco de la quinta sesión del Consejo Tripartito Provincial de Usuarios de la provincia de Melipilla estuvo el director regional del trabajo Ramón Ferrada quien encabezó esta reunión. El objetivo de esta fue analizar las relaciones laborales. Hoy día estamos con los consejeros aquí reunidos con el fin de poder analizar las relaciones laborales de la provincia. Una vez más estamos viendo los temas de huelgas que están en desarrollo en la región y además queremos elaborar en el día de hoy un programa de fiscalización a cualquier sector productivo pero que sea definido por estos consejeros. Aquí tenemos empresas que están representadas, tenemos los trabajadores representados a través de los dirigentes sindicales, está el presidente de la CUT, están las federaciones agrícolas, están los sindicatos de la minería. Así que esperamos que haya una buena disposición, que estos consejeros nos definan qué quieren fiscalizar, cómo quieren fiscalizarlo, cuándo quieren fiscalizarlo y lo hagamos una experiencia. Nunca se han hecho los programas de fiscalización desde la provincia, desde los actores de la relación laboral, sino que siempre son decisiones que es de la dirección del trabajo. Estamos entregándoles esa responsabilidad de que sean ellos los que elaboren esta cosa y nosotros les demos la asesoría técnica. Ferrada señaló que lo que se busca es solucarse de acuerdo en el mes, pero que el día propiamente tal será de decisión de la dirección del trabajo. Mira, lo que nosotros esperamos definir con ellos es el mes en que se ejecuta, y el sector y el área productiva, la hora y el día, precisamente lo definimos como dirección del trabajo. Lo que nosotros buscamos es ojalá detectar la mayor cantidad de infracciones que pudieran haber en ese sector, pero dar los plazos respectivos para que se corrija. O sea, no queremos entrar y cursar una multa porque la multa no necesariamente soluciona el problema. Lo que queremos es que se corrija, que se cumpla la ley a cabalidad, y que se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No queremos andar sorprendiendo a nadie tampoco, pero sí que no se oculten los problemas, sino que se transparenten los problemas y le busquemos solución. Asesoremos a este empleador, le entreguemos las orientaciones, le detectemos los problemas y le demos los plazos para corregir. Y el que no corrige, bueno, será sancionado, será multado, tendrá que pagar las multas, y si a alguien hay que suspenderle una actividad, la tendremos que aplicar los procedimientos de la Dirección del Trabajo a cabalidad. A partir del Consejo Tripartido Provinciales, que pretenden definir todos los programas de fiscalización para el 2013. Nosotros queremos y vamos a esforzarnos por definir todos los programas de fiscalización para el año 2013 en la provincia de Melipilla, elaborados desde este Consejo. Independiente de los programas nacionales que la Dirección del Trabajo decide por sí y que cree que debe enfrentarse, pero los programas locales que son de la provincia queremos que se hagan desde este Consejo. No queremos nosotros imponer una red, sino que aquí dicen, suponte que sea el problema el comercio. Y los consejos ejeros quieren que intervengamos en el comercio. Bueno, aboquemos uno al comercio. O que tenemos que ir a Curacabí. Bueno, vamos a Curacabí, que tenemos que ir a San Pedro. Bueno, en San Pedro hay una necesidad de... Hay mucha infracción laboral. Enfrentemos San Pedro. Pero no sentados desde el edificio de Moneda, donde está este director regional, quinto piso. En el terreno. Bueno, queremos que los que viven la realidad laboral, el dirigente sindical, el trabajador representado a través del dirigente sindical, el empresario diga, mira, nosotros estamos pasando por este problema. Otro punto que tocó Ramón Ferrada fue la gran cantidad de trabajadores extranjeros que han llegado a la provincia. Trabajadores extranjeros que estarían en informalidad laboral. Bueno, entonces vamos a esos sectores, detectemos el problema, digamos cómo se soluciona y le damos la orientación debida, pero le hacemos la exigencia legal. ¿Para qué? Para que se cumpla la ley, para que ese trabajador que esté informal pase a tener contrato de trabajo, pase a tener previsión y no sea un desprotegido social.